Si siempre fuiste tan risueña y tan de buen humor, ¿por qué ahora enseñas? El otro lado de la cara y de repente estás como enojada Sé lo que te está pasando y no más por amor y te aguanto No sé si has ido cambiando o tú siempre fuiste así Vi volar porque cuando te da la gana tú te irás pero regresarás mañana Y me dirás que no aguantaste las migrañas de pensar en todo lo que tú me extrañas Vi volar, un día me odias y otro me amás Andas mal porque después de que te largas Volverás como mascota regañada a rogarme con la cola entre las patas Si sigues así un día de estos de plano tú ya no me vas a encontrar Porque yo qué culpa tengo que seas bipolar No sé lo que te está pasando y no más por amor te aguanto No sé si has ido cambiando o tú siempre fuiste así Vi volar porque cuando te da la gana tú te irás pero regresarás mañana Y me dirás que no aguantaste las migrañas de pensar en todo lo que tú me extrañas Vi volar, un día me odias y otro me amás Andas mal porque después de que te largas Volverás como mascota regañada a rogarme con la cola entre las patas Si sigues así un día de estos de plano tú ya no me vas a encontrar Encontrar que yo qué culpa tengo que seas bipolar